Música 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 Ay papi Imaray, Imaray estás prendida, tienes peste a grajo, ¿por qué no te echas algo? Ay mi vida, ya olvídate de eso Tú sabes que vengo preocupada porque estaba pensando en algo ¿Que estabas qué? Estaba pensando Imaray está pensando Música Es una broma Como tú tienes cerebro hueco Dime Esto es enserio Estoy pensando que deberíamos comprarnos una bicicleta Maray, tú estás loca ¿Cómo vas a comprar una bicicleta? Mi vida, estamos gastando más dinero en zapatos que en comida Camina, camina, camina Pero Josacha, no te das cuenta que no podemos comprarla Porque aquí lo que hay es que en este país Ayudarle economía Por ejemplo, la gente que compra carros ¿En qué gastan? En piezas, en toles, en parqueos En mil cosas, la gente Mira, los restaurantes estos de McDonald's también son fuente de riqueza para este país Porque le dan empleo a los que trabajan ahí Y a miles de médicos, Imaray Espérate, claro, estoy entendiendo Entonces los médicos trabajan en McDonald's Qué bruta eso Imaray, los médicos atienden a los que van a engordar a McDonald's ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, hay que mover la economía Papi, entonces compremos el carro Imaray, el carro es caro Es caro, mi vida Mi vida, pero ponte a pensar, tú mismo me lo estás diciendo Hay que mover la economía Si tú vas a un McDonald's y comes y engordas Te montas en un carro, no haces ejercicio Vienes a McDonald's y te operas Y de esa manera todo el mundo gana ¿De qué color tú quieres la bicicleta? Mi vida, mira que tú eres malo Ok Tú sabes lo que es preferir dañar al mundo Que salvar al planeta, mi amor Dame el dinero Yo voy a salvar al planeta Dame el dinero Ok, Imaray, está bien Te voy a dar el dinero Pero tú procura Lo voy a hacer por el planeta Por el planeta solo lo voy a hacer Aquí tienes, toma Hástate Y procura apurarte Que yo no me quiero extinguir aquí como los dinosaurios ¿Para qué lo sé? Mi vida ¿Qué? Siempre te quise Y te querré Y nunca te olvidaré, mi amor Imaray, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me hablas así? Mi vida, porque me voy a operar mi cosmeta Y demora como dos horas la cirugía Y puede que cuando salga Tú te hayas extinguido Deja la gracia Deja la gracia Deja la gracia, yo no me voy a extinguir Dale, entra para allá adentro Mira, y que te dejes la teta como Sofía Loren Que no solo vamos a salvar el planeta Lo vamos a repoblar Te riqui Te riqui Te riqui Te riqui Ya, tú eras Tien Te r estan Te riqui Mi amor ¡Gracias!